En todo lugar y momento las mujeres deben conocer cuáles son sus derechos y cómo ser respetadas, más cuando se trata de un trabajo en el que se convive con una gran cantidad de hombres. Nos referimos al sector naval, en donde el 10% del total de elementos son del sexo femenino. En la Armada de México cada vez ha ido creciendo el número de mujeres. Ahorita lo que tenemos de un total de 1.700 aproximadamente de todo el estado de fuerza, hay aproximadamente 150 lo que se representaría. Esta cifra aún es menor para llegar a una equidad de género, sin embargo es un buen principio y más cuando a cada una de ellas se le respetan sus derechos como mujer. ...poderadas en nuestra sociedad, pero en nuestra vida privada no sabemos. Ahí es hablar, respetarnos y respetar ese momento que tenemos para poder aplicar las leyes. Como parte de un ciclo de conferencias impartidas por parte del Instituto Municipal de la Mujer, este martes las mujeres del sector naval participaron en varias conferencias enfocadas al conocimiento de sus derechos y obligaciones, así como de la erradicación de la violencia femenina. Donde nosotras podamos aportar nuestro granito de arena por parte de Coatzacoalcos, de esta administración y que podamos nosotros acercarnos para ayudarlas en lo que necesitan. En este evento también se contó con la participación de la Asociación Civil Tendremos Salas, quienes impartieron un taller de sexualidad y vida familiar. Gustavo Ernesto Ramírez Montalvo está impartiendo la conferencia de salud sexual, que es la salud sexual, no abordada únicamente desde el punto de vista del sexo, sino también de las relaciones interpersonales, como él bien comenta. Cerca de 100 mujeres de la Secretaría de la Marina Armada de México participaron de estas ponencias, en donde les fue entregado un violentómetro, que sirve para medir el grado de violencia del cual han sido víctimas. El Instituto de la Mujer y Tendremos Salas continuarán con las conferencias en diversos sectores de la población y en próximos días tocará el turno a funcionarias municipales. Fluvio César Martínez, Más Noticias.